Empleado del mes. Primero, esta aclaración. Muy reñida venía la disputa, pero en la última semana al conducir un mítin de la derecha sojera, el Juaco eclipsó a Eliashev y compañía. Estos son sus méritos, maestro. En el estado van a estar 15 presidentes de los principales bloques representados en el parlamento. Y un auditorio, esto no va a ser conducido por Morales Solá. Me parece que han contestado bien la pregunta sobre la recuperación por parte del Congreso de las Facultades que caen ahora el 24 de agosto. Empieza agosto y todos arrancan de cero. ¡Fuerza, muchachos! Bueno, algo para decir respecto a este tema. Qué verbo, ¿no? Perdón, lo de caen. Hay que felicitarlo, hay que felicitarlo. No, yo decía qué verbo, porque las facultades delegadas podrían caducar, podrían vencer, pero no, caen. Caen. Le encanta la derecha, ¿eh? Sí. Sí. Le encanta ese verbo. Fue interesante también, bueno, que les dio, los aprobó. Contestaron bien la pregunta. Viste, además le tomaba examen, es verdad. Es verdad, le tomaba examen. Así que felicitemos también a todos los que aprobaron, ¿no? Es una mesa de examen. Es verdad, un poco para todos. Tampoco hay que ser injusto. Le faltó el bolillero nomás. Muy bien, cambiamos de forma. ¿Alguien tiene algo más para agregar sobre el empleado o no? No, me parece correcto. Cambiamos de tema, vamos a...